Los días 30 y 31 de mayo se llevará a cabo este encuentro en el Centro de Vida Independiente ubicado en Santa Cecilia, en San Isidro del General. Los integrantes del proyecto Morfo promueven la actividad con el fin de expandir la experiencia en la cual trabajan. El proyecto en Pérez Celedón integra a personas con discapacidad y trabaja en varias iniciativas con el fin de que sean incluidos y tomados en cuenta, por lo que con este encuentro lo que quieren es replicar la experiencia a otras comunidades. Sí, bueno, aparte de lo que nosotros estamos trabajando acá, el proyecto Morfo es un plan piloto de cinco años en el cual uno de los objetivos que nosotros estamos buscando realmente es expandir la experiencia que nosotros estamos adquiriendo aquí en el resto del país, ¿verdad? Y como parte de eso, para el 30 y 31 de mayo se está organizando un encuentro de personas con discapacidad acá en Pérez Celedón donde vamos a traer personas con discapacidad de diferentes partes de Costa Rica para que ellos realmente conozcan qué es lo que estamos haciendo acá, cómo se administra, cómo se trabaja un centro de vida independiente. De esta manera se espera que se conozcan más. En la actividad se esperan a unas 22 personas con discapacidad de diferentes partes del país así como a sus asistentes, por lo que estiman una participación de unas 50 personas. Sería una forma de que ellos realmente conozcan bien el centro, cuáles son las áreas que debe tener un centro de vida independiente para los diferentes talleres, las diferentes formaciones que damos nosotros acá. Entonces la idea es hacerlo acá mismo y que así ellos tengan una mayor experiencia realmente o más palpable de lo que es un centro de vida independiente y que es algo que realmente se puede aplicar aquí en Costa Rica. El movimiento nació hace cinco años y de ahí el proyecto Morfo que ya tiene tres. Precisamente es una iniciativa que surgió tras el proyecto Calo y que se desarrolló en la zona sur. Con este encuentro se pretende que se implemente en otros cantones. La idea es que ahorita más bien estamos trabajando ya con diferentes grupos a nivel nacional en San Ramón, en Guapiles, en San Vito, en Guanacaste, grupos que se están formando de personas con discapacidad que la idea realmente es replicar esa experiencia en sus comunidades. Y con el proyecto de la idea de autonomía personal que nosotros estamos promoviendo en la Asamblea Legislativa se espera que cuando se apruebe lo que es la parte de la asistencia personal se pueda replicar o trabajar a nivel nacional. Entonces serían muchas personas con discapacidad las que recibirían ese apoyo. En el encuentro esperan que los participantes conozcan acerca del trabajo que llevan a cabo en Pérez Celedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!